En este tutorial cubriremos los diversos modos de conexionado de componentes en el software. QCIS ofrece una variedad de formas para hacerlo y conocer el modo de funcionamiento de cada una permite mantener el diseño eficiente y claro. Comencemos agregando un Ioframe. Vamos al inventario. Cliqueamos en el icono plus, periféricos, Ioframe. Agregamos algunas tarjetas. Vamos al panel de propiedades. Seleccionamos una tarjeta de micrófono línea y una tarjeta dataport. Arrastramos los componentes de ambas tarjetas al esquema. Veamos estos componentes. En condiciones típicas tendríamos una cantidad de proceso digital ocurriendo entre ambas tarjetas. El audio ingresa al sistema a través de la entrada de micrófono línea, pasa a través del DSP y egresa del sistema hacia un amplificador a través de dataport. Para este tutorial vamos a conectarlas en forma directa. El componente mic línea presenta cuatro pines de salida. El componente dataport presenta cuatro pines de entrada. Como puede ver, la forma de ambos grupos de pines es diferente. En un caso vemos círculos en el otro triángulo. Esto se debe a que la entrada es línea de audio, mientras que la salida es línea de datos. Q-SYS no permitirá una conexión que luego no sea compatible. El primer modo de hacerlo es a través de un conexionado tradicional. Simplemente tomamos un pin, lo arrastramos hacia el pin deseado y obtenemos esta línea que conecta ambos. Podemos hacer esto de a una conexión por vez o podemos hacer múltiples conexiones simultáneas. Seleccionamos todos los pines de salida y los arrastramos hacia los pines de entrada y automáticamente se efectúan todas las conexiones apropiadas. Si deseamos cambiar el modo de esta curvatura, podemos hacer clic en cualquier lugar del cableado y crear un punto de corte. Podemos arrastrar el punto hacia otro lugar y ajustar la línea a gusto. Podemos tener tantos puntos de corte como decidimos, podemos borrar un punto de corte no deseado. En definitiva, manipularlo hasta obtener el efecto deseado. Ajustemos esto para una curva agradable. Hay ocasiones, en un diseño grande y complicado, donde preferimos no ver todo el cableado. Podemos entonces utilizar una alternativa de cableado, conocida como etiqueta de señal. Borremos este cableado. Para el modo de etiqueta de señal, cliqueamos en un pin, presionamos la barra espaciadora y tipeamos el nombre que deseamos para esta señal. Voy a utilizar MIGCHANNEL1 y presionar ENTER. Vamos entonces al pin que deseamos conectarnos. Presionamos la barra espaciadora y comenzamos a tipear. Antes de tipear un nombre, aparece una lista de todas las etiquetas de señal disponibles. Hasta que se complete la conexión, la etiqueta del nombre de señal presenta un extremo irregular, indicando que la conexión no está terminada. Además, en nuestro inspector de diseño aparece una advertencia, indicando rutas de señal incompletas. Una vez completado el nombre, el extremo irregular desaparece y el inspector de diseño no informa errores. Al igual que con un cableado tradicional, podemos crear múltiples etiquetas de señal simultáneamente. Borremos estas. Seleccionamos cuatro de nuestros pines de entrada, presionamos la barra espaciadora y ponemos un nombre. Al presionar ENTER, cada pin recibirá un número en aumento. La selección se efectuó con un movimiento de izquierda a derecha. Si el movimiento hubiera sido de derecha a izquierda, este componente hubiera quedado seleccionado por el toque y presionando la barra espaciadora, ups, voy a cambiar el nombre del componente. No es lo que deseamos. Retrocedamos aquí. Para copiar estas etiquetas de señal que deseamos seleccionar, presionamos CTRL y C para copiarlas. Seleccionamos los pines a los que queremos conectarlas. Presionamos CTRL y V y completamos el proceso. Hagamos una pausa en este punto. Seguimos cuando esté listo.